Música 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 Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida, la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos, los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan, ¿quién habrá de luchar por su salario? Si se calla el cantor, muere la rosa, ¿de qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calla el cantor, porque el silencio, cobarde, apaña la maldad del hombre. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Si se calla el cantor, calla la vida, si se calla el cantor, calla la vida. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Salud. Gracias por ver el video.